Queremos invitar a toda la ciudadanía al acto importante que es conmemorar el 11 de septiembre, Día del Maestro. Porque será un personaje muy polémico, Sarmiento, pero realmente se jugó por hacer esta Argentina grande. Tantas historias, tanta alfabetización, tantas cosas para ver el desastre que tenemos ahora. Y no me corten, por favor. Gracias. A las 10 de la mañana en el predio Ferrocarril, donde está su estatua, allí se hace el acto. Ahora, la invitación al evento que posterior lo va a hacer la profesora María Emilia Conti. Nosotros queríamos hacerle a Beba un homenaje en vida, pero lamentablemente se nos fue y no tuvimos la oportunidad. Así que estamos muy felices de que lo podamos hacer ahora, que tenga justo, le hayan designado esa calle, porque no trabajó solamente por el hotel, ella se ha destacado por trabajar en muchas cosas. Fue miembro fundadora del Centro Histórico Municipal, trabajó como docente, ha escrito libros, investigaciones. Ha sido una mujer muy activa, pero además era una bella persona, una persona muy agradable. Trabajó con nosotros en el hotel, fue una amiga, una persona muy generosa. Siempre entregó todo lo que tenía, compartió todo lo que tenía. Así que para nosotros es una gran alegría poder hacerle este homenaje. El acto es a continuación del acto del Día del Maestro. Muchas gracias. Gracias, María. ¿Raúl? Sí, bueno, en nombre de la Municipalidad y de la Comisión Pro Restauración Hotel de los Inmigrantes, está la invitación cursada a toda la comunidad. Para nosotros, este no es un Día del Maestro más. Se reúnen tres acontecimientos muy importantes. Por un lado, Domingo Faustino Sarmiento. Por el otro, nuestra queridísima historiadora Beba Bondone. Por el otro, estamos en plena recordación a nuestros inmigrantes. Y bueno, en un espacio tan chico, tan corto, hay mucha de la historia nuestra que se ha tejido allí a través de nuestros abuelos, bisabuelos, parientes, amigos. Por lo tanto, este acto también tiene ese significado. Va a comenzar a las 10 de la mañana, frente al monumento a Domingo Faustino Sarmiento. Allí se van a escuchar las palabras de la docente jubilada Marta Toro. Va a haber una ofrenda floral. Se va a interpretar el himno a Sarmiento, a cargo del barítono local Germán Matiusi. Y a su término, alrededor de las 10.45, nos trasladamos hasta el Hotel de los Inmigrantes, donde vamos a descubrir el nomenclador que lleva el nombre de nuestra, reitero, queridísima Beba Bondone. Muchas gracias, Raúl.